Hola a todos, bienvenidos a este su canal. Bueno, este vídeo les voy a mostrar una estafa que se está dando ahora mismo usando a Binance. Es un email que están enviando de verificación con lo que voy a aprovechar para enseñarles lo que están enviando para que ustedes no caigan en este tipo de estafas y también voy a aprovechar para enseñarles cómo activar el código anti phishing de Binance. Así que bueno, quédense hasta el final. No va a ser un vídeo muy largo, pero sí va a ser un vídeo muy interesante y les puede y les puede ahorrar bastantes dolores de cabeza. Mirar, justo el día de ayer, 2 de diciembre del 2021, recibí este correo y comentan, solo quedan unos días para completar nuestro proceso KYC. La seguridad del cumplimiento son dos piedras angulares de Binance, por lo tanto, hemos actualizado nuestros estándares de cumplimiento para estar completamente alineados con las últimas directivas contra el lavado de dinero de la Unión Europea en este caso. Para continuar utilizando todos los productos y servicios de Binance, debe completar nuestro nuevo y mejorado proceso de verificación de identidad antes de esta fecha. Y comentan aquí, su cuenta será restringido a los retiros solo, así que adelante, hazlo ahora. Ya te meten un poco de miedo, con lo que bueno, puedes pensar, tengo que hacer esto ya. Te explican los pasos que tienes que seguir y además, y además ponen al final, reclame su cupón o reclame un bonus y una caja misteriosa, una recompensa. Con lo que a lo mejor mucha gente al ver esto, pues al final deciden pinchar en verificar mi cuenta y ahí es cuando sucede que ustedes entregan sus datos a quién sabe quién. Y justo yo me he dado cuenta que esto es un posible estafa, una posible estafa, porque primero, este correo electrónico al que me ha llegado este email no es la cuenta con la que yo abrí mi cuenta de Binance, con lo que no hay relación entre este correo electrónico y mi cuenta de Binance. Y ese correo precisamente lo tengo protegido para que no pasen estas cosas. Ahora, otra cosa también muy importante es nunca, nunca pinchen en estos links, nunca lo hagan, nunca lo hagan. Primero, investiguen, pregunten, miren si realmente este tipo de correos o un correo con estas, de estas características es legítimo. Y el mejor consejo que yo les puedo dar es que hagan estos procesos directamente desde la plataforma. Si yo voy aquí a Binance y voy aquí a mi perfil, ustedes ven que yo ya estoy verificando, con lo que una vez más no necesito volverme a verificar. Y como ustedes pueden ver, tampoco tengo ningún aviso por parte de Binance o no tengo ningún aviso en la propia plataforma. Ahora, ya que estamos aquí, ustedes para activar ese código anti phishing, para precisamente estar más tranquilos de que los correos que envía Binance son legítimos, pinchen aquí en seguridad. Eso sí, les animo también a que activen muchos de estos factores de seguridad. Vamos aquí a la parte de abajo y pone código anti phishing. Ustedes ven que yo tampoco lo tengo activado, no lo sabía. Y gracias también a que he estado investigando un poco, me he dado cuenta que podemos activar este código anti phishing. Protege tu cuenta contra intentos de phishing y asegúrate de que tus correos electrónicos de notificación sean sólo de Binance. Pinchamos aquí en activar y aquí nos comenta, no divulgues tu contraseña, códigos de autenticación de Google ni SMS a nadie, ni siquiera el soporte de Binance. Y explican qué es un código anti phishing. Un código anti phishing es un código que ayuda a prevenir intentos de phishing desde sitios web o direcciones de correo electrónico falsos de Binance. ¿Cómo funciona? Una vez que hayas establecido tu propio código anti phishing se incluirá en todos los correos electrónicos originales de Binance. Con lo que cualquier, a partir de ahora o a partir de activar este código, cualquier correo que les envíen desde Binance les va a aparecer ese código anti phishing que ustedes han incluido. Con lo que pinchamos aquí en crear código anti phishing y pueden poner lo que ustedes quieran. Entre cuatro y veinte caracteres pinchan en enviar. Yo tengo otro código de seguridad más, que es precisamente cada vez que hago algo, cada vez que entro, cada vez que hago un retiro, etcétera, me envían un código de verificación al teléfono para todavía obviamente tener más seguridad sobre mi cuenta. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya tengo mi código anti phishing. Es así de sencillo. Puedo cambiar el código si quiero. Ya cada vez que reciba un correo desde Binance tiene que venir con ese código anti phishing y es la manera para saber que realmente ese correo electrónico que nos envían desde Binance es un correo legítimo. Y si volvemos a la página de seguridad, ustedes ven que ya aquí está activado y este código, lo repito, lo pueden cambiar cuantas veces quieran. Bueno, chicos, espero que les ayude y les sirva esta información. Por favor, protéjanse. Ahora mismo están los scammers, los estafadores a tope intentando robarnos nuestras monedas de todas las maneras posibles. Así que protéjanse, duden de todo y siempre, siempre investiguen antes de hacer cualquier cosa. Si les ha gustado esta información, por favor, like, like, me gusta, me gusta, comenten, suscríbanse si no están suscritos y por favor, de verdad, difundir, compartir este vídeo para que obviamente entre más gente pueda ver este tipo de información, no caiga en estas estafas. Gracias. Hasta luego.